Bienvenido a la vigésima sexta parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás a concatenar con el método FORMAT. Como ya lo hemos visto a lo largo de este curso, en Python la concatenación es una operación que consiste en la unión de dos o más cadenas de caracteres, mejor conocidos como strings. Es importante mencionar que la concatenación puede llevarse a cabo uniendo dos cadenas de caracteres o bien enlazando un único carácter a otra cadena de caracteres. Hasta este punto ya hemos aprendido a concatenar strings con strings y también strings con valores enteros, esto con ayuda del operador MAS. Tal podemos observar en el ejemplo donde tenemos una variable la cual contiene un string, es decir, una cadena de caracteres. Y por otro lado estamos utilizando a nuestra función print para imprimir otra cadena de caracteres. En este caso con ayuda del operador MAS estamos realizando la concatenación de string con string y posteriormente obtenemos una única cadena de caracteres, la cual dice hola espacio Ernesto. Por otro lado tenemos también la unión de strings con valores enteros. En este caso podemos apreciar que tenemos dos valores o más bien dos variables con valores enteros, los cuales se están multiplicando y se están guardando a su vez en una variable de tipo entero la cual se va a llamar resultado. Posteriormente al utilizar la función print y querer mostrar el resultado de esta operación en pantalla, podemos concatenar el resultado con ayuda del método str, donde vamos a encerrar entre paréntesis la variable la cual cuenta con el valor entero. Y posteriormente lo estaríamos concatenando con una cadena de caracteres, es decir, con un string. Y al ejecutar esto, bueno, estaríamos obteniendo la cadena o la unión de la cadena de caracteres que dice el resultado es 20. Además, hemos aprendido a separar elementos dentro de la función print para imprimirlos en pantalla con ayuda de una coma. Y bueno, esto también ya lo vimos previamente. En este caso, por ejemplo, tenemos una variable de tipo texto, es decir, un string. Esta variable se llama nombre y dentro de esta variable tenemos el texto o el nombre Carlos. Por otro lado, tenemos una variable edad, la cual va a ser de tipo entero y posteriormente guardamos el número 22. Ahora, para que nosotros podamos separar elementos dentro de la función print, bueno, recordemos que basta con que usemos una coma por cada elemento que queremos separar y por supuesto agregar. En este caso tenemos hola, el valor o el contenido de la variable nombre, la cual es Carlos. Posteriormente la palabra tienes, nuevamente separamos con la variable edad, la cual contiene el número 22. Y finalmente colocamos otra palabra más que es años. En este caso recordemos que las comas automáticamente al hacer separaciones, agregan un espacio al imprimirse en pantalla, como lo podemos apreciar en esta parte. Lo que tenemos en esta parte básicamente es hola, Carlos, tienes 22 años. Sin embargo, existen más alternativas para concatenar en el lenguaje de programación Python, independientes a las que hemos visto hasta ahora. Una de estas alternativas es utilizar el método format. El método format nos permite mostrar los valores contenidos en una variable y utilizarlos dentro de una cadena de caracteres, sustituyendo el nombre de la variable con un juego de llaves. En este caso tenemos una llave de apertura y una llave de cierre, ubicándolas en la posición donde queremos que se muestren dichos valores. Algo importante de mencionar es que cuando utilizamos el método format, la concatenación se puede realizar sin importar que las variables sean de tipo string o de tipo numérico. Las alternativas de sintaxis para utilizar el método format son las siguientes. Veamos la primera alternativa. En este caso es necesario tener una cadena de caracteres. Como puedes apreciar, esto es un string porque está entre comillas. La cual dice, hola, Carlos, tienes 22 años. Lo primero que tenemos que hacer una vez que hayamos creado nuestra cadena de caracteres es ubicar los dos espacios dentro de la cadena de caracteres, los cuales podemos sustituir por el contenido de una variable. En este caso, Carlos puede estar contenido dentro de una variable, ya que no sabemos a ciencia cierta si el usuario de nuestro programa siempre va a utilizar el nombre Carlos. Puede modificarlo y aquí aparecer cualquier otro nombre. Y lo mismo pasa con la edad. Esto también puede ser modificable en cualquier momento, porque no todas las personas tienen 22 años. Una vez que hayamos hecho esto, junto a las comillas, es decir, al final de las comillas, vamos a agregar la palabra punto, format y un par de paréntesis, es decir, uno de apertura y uno de cierre. Una vez que hayamos hecho esto, es importante también mencionar que aquí no debe de ir ningún espacio. Si tú colocas un espacio entre la comilla de cierre y el punto de nuestro método format, no va a funcionar. Es necesario que aquí, entre estos dos elementos, que es la comilla de cierre y el punto del método format, no tenga ningún espacio. Una vez que hayamos hecho eso, lo siguiente es colocar dentro de los paréntesis de nuestro método format, la variable o las variables que queremos incluir en la cadena de caracteres. En este caso, supongamos que solo tenemos una variable, bueno, basta con que pongamos nombre. Sin embargo, sin más bien, basta con que pongamos la variable que queremos colocar dentro de nuestra cadena de caracteres. Sin embargo, si tú tienes dos o más variables, lo único que hay que hacer es colocar una coma, un espacio y posteriormente colocar la siguiente variable que quieres que se muestre dentro de la cadena de caracteres. En este caso, solo tenemos dos, la cual es nombre y edad, mismas que contienen el nombre Carlos y, por supuesto, el número 22. Una vez que hayamos hecho esto, lo último que basta o que resta realizar es sustituir la variable o, en este caso, el espacio por un par de llaves, es decir, una de apertura y una de cierre. Esto lo vamos a hacer si tenemos una sola variable. En este caso, nosotros tenemos dos variables, que es nombre y edad. Entonces, basta con que también aquí en el número 22, sustituyamos este espacio por otro juego de llaves. Nuevamente, uno de apertura y uno de cierre. Con esto, cuando nosotros ejecutemos el programa, vamos a ver en pantalla, hola Carlos, tienes 22 años. Aquí sí es importante colocar espacios, ya que si tú colocas las llaves juntas a otro texto, bueno, el espacio no se va a imprimir en pantalla. Ahora, algo muy importante. Si te das cuenta aquí, el nombre, en teoría, contiene la palabra Carlos y, obviamente, se muestra en esta parte de aquí. Por otro lado, aquí nosotros estamos haciendo uso de la variable edad, la cual contiene el número 22. Entonces, si puedes darte cuenta, aquí tenemos dos variables. Una de tipo texto, es decir, un string y, por supuesto, una variable de tipo entero. En este caso, bueno, no es necesario utilizar el método str mismo que ya aprendimos previamente, porque, pues, básicamente, con el método format no hace distinción o, más bien, de manera automática, no nos va a marcar ningún error al querer unir valores de tipo texto o valores de tipo string con valores enteros. Y otra cosa también muy importante de mencionar es que se van a ir mostrando las variables, vaya, en estos espacios donde tenemos nuestro juego de llaves, de acuerdo al orden en que hayamos colocado nuestras variables dentro del método format. Es decir, si yo aquí primero coloco la variable edad y en esta parte de aquí coloco la variable nombre, bueno, obviamente, cuando nosotros imprimimos en pantalla, lo primero que se imprimiría sería la edad y, posteriormente, el nombre. Para comprender la primera alternativa de manera correcta, veámoslo a través de un ejemplo práctico. Para ello, nos dirigimos a nuestro idle y vamos a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar método y un bajo format .py o .py. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a comenzar. Lo primero es crear estas variables de ejemplo que teníamos en las diapositivas. La primera variable era una variable que se llama nombre y la cual va a contener, entre comillas, porque es un string, la palabra o, mejor dicho, el nombre Carlos. Posteriormente, vamos a declarar una segunda variable, la cual se va a llamar edad y esta variable va a contener un número. En este caso, será el número 22. Como puedes darte cuenta, esta variable es de tipo string y esta variable es de tipo entero. Una vez que hayamos hecho esto, lo siguiente es generar un par de espacios y vamos a imprimir en pantalla la cadena de caracteres que precisamente mostrábamos en las diapositivas. Para ello, escribimos nuestra función print, un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis, un par de comillas. Ahora, aquí vamos a escribir la palabra hola con H mayúscula, espacio y como vamos a querer aquí mostrar el nombre de la variable, o más bien, el valor que está dentro de la variable nombre, vamos a sustituir este espacio por un par de llaves. En este caso, recuerda que es muy importante utilizar una llave de apertura y una llave de cierre. Posteriormente, vamos a generar otro espacio. Vamos a poner aquí tienes espacio nuevamente y aquí, como queremos colocar la edad, también vamos a sustituir este espacio por un par de llaves. Nuevamente, una llave de apertura y una llave de cierre. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a dar otro espacio y simplemente vamos a colocar años, punto final, para que cuando nosotros imprimamos esto en pantalla, bueno, básicamente diga, hola Carlos, tienes 22 años. Ahora, una vez que hemos hecho esto, muy importante darnos cuenta que vamos a seguir trabajando dentro de la función print. En este caso, justo después de la comilla que cierra a nuestro stream. Ahora, aquí como te comentaba, también en las diapositivas, es importante no generar ningún espacio. Es decir, enseguida del cierre de esta comilla, vamos a agregar un punto y posteriormente la palabra format completamente en minúsculas. Y por último, vamos a agregar un par de paréntesis, es decir, uno de apertura y uno de cierre. Dentro de este par de paréntesis, vamos a colocar el nombre de la variable o variables que queremos sustituir. En este caso, tenemos dos variables. Entonces, vamos a colocar nombre. Si solo fuera esta variable, solo colocamos el nombre o básicamente la variable que queremos sustituir. Pero como te comento, son dos. Tenemos aquí un espacio y aquí tenemos uno segundo. Por ende, como son dos variables, dentro de los paréntesis del método format, vamos a colocar una coma, un espacio y posteriormente el valor, el nombre de la segunda variable, que en este caso es edad. Con esto, pues básicamente, ya hemos terminado de realizar la concatenación. Es importante, como te comentaba, identificar que esta es una variable de tipo entero y esta es una variable de tipo string. Por ende, bueno, no hay ningún problema en que nosotros hagamos esto. Ahora, vamos a ejecutar el programa para ver cómo funciona. Recuerda que es muy importante guardarlo con control S y posteriormente presionar F5 para ejecutarlo. Nos envía al intérprete de Python donde, bueno, como puedes apreciar, aquí nos dice, hola Carlos, tienes 22 años. Sin embargo, y como te comentaba hace un momento, el orden del valor de las variables se va a mostrar de acuerdo al orden que hayamos colocado dentro del método format. En este caso, supongamos que yo primero coloco edad y después coloco nombre. Entonces aquí colocamos nombre. guardo mi programa y posteriormente lo ejecuto. Y como puedes darte cuenta, bueno, nos dice, hola 22, tienes Carlos años. Con esto, pues básicamente hemos demostrado que de acuerdo al orden que coloquemos dentro de las variables que en este caso primero es nombre y después edad, es la forma en cómo se van a mostrar al momento de imprimir esta cadena de caracteres en pantalla. Ahora veamos la segunda alternativa de sintaxis para utilizar el método format. básicamente se utiliza la misma sintaxis que en la primera alternativa. Sin embargo, en este caso aquí no solo basta con indicar obviamente cuáles son las variables que queremos sustituir y sustituir los espacios solo con llaves. Lo que podemos hacer aquí es inicializar las variables con sus valores dentro del mismo método format. Si te das cuenta aquí yo estoy declarando o estoy indicando que dentro de la variable nombre vamos a guardar el nombre Carlos y dentro de la variable edad vamos a guardar el número 22. Una vez que hayamos hecho esto además es importante y necesario colocar las variables dentro del juego de llaves. Si tú no colocas el nombre de la variable que quieres que se muestre en este espacio va a generar un error. Es decir, si tú utilizas esta segunda alternativa es necesario uno, inicializar la variable dentro de los paréntesis del método format y dos, colocar el nombre de la variable dentro del juego de llaves. Y con esto si nosotros ejecutamos obviamente esta línea de código bueno, tendríamos en pantalla hola Carlos tienes 22 años. De igual manera para comprender de manera correcta esta segunda alternativa de sintaxis para el método format vamos a realizar otro ejemplo práctico. Para ello lo primero que vamos a hacer será borrar las dos variables que teníamos para la alternativa número 1. Y en este caso como lo veíamos en las diapositivas es necesario inicializar las variables dentro de los paréntesis del método format. En este caso aquí tenemos nombre la cual yo quiero que dentro de ella esté alojado el nombre Carlos esto es un valor de tipo string y por otro lado quiero que en edad se aloje el número 22 esto es un valor de tipo entero. Bien, una vez que hayamos hecho esto hablábamos de que además es necesario colocar dentro de los juegos de llaves el nombre de estas variables que queremos que se muestre en este caso por ejemplo yo aquí quiero que se muestre el valor de la variable nombre y en este lado quiero que se muestre o más bien en este juego de llaves quiero que se muestre el valor de mi variable edad una vez que hayamos hecho esto bueno guardamos nuestro programa y lo ejecutamos con F5 y como puedes darte cuenta de igual manera nos imprime el texto hola Carlos tienes 22 años algo importante de mencionar antes de pasar a la siguiente alternativa es que en este caso el orden también va a determinarse de acuerdo a en donde yo coloque cada variable por ejemplo también yo aquí puedo colocar la variable edad y por supuesto aquí la variable nombre y si ejecuto el programa bueno como puedes apreciar también nos dice hola 22 tienes Carlos años y concluyendo con esta segunda alternativa básicamente no importa la cantidad de variables que tú tengas aquí lo que siempre tienes que fijarte es que estén en el orden correcto y por supuesto que no estén duplicadas siempre y cuando no sea la forma en que tú lo tienes pensado que se imprima en pantalla porque de lo contrario bueno obviamente vas a tener una impresión en pantalla que no va de acuerdo a lo que tú quieres mostrar finalmente veamos la tercera y última alternativa de sintaxis para el método format en esta tercera alternativa vamos a utilizar una sintaxis muy similar a la primera alternativa sin embargo en este caso en qué difiere en primer lugar bueno no vamos a declarar las variables dentro de los paréntesis del método format supongamos que las variables ya están declaradas en la parte superior de nuestro código lo que sí es importante es colocar el orden en que queremos que se muestren las variables es decir en este caso comparando con la primera alternativa pues lo primero que se iba a imprimir en pantalla sería el valor de la variable nombre y en segundo lugar se imprimiría el valor de la variable edad en este caso con esta tercera alternativa nosotros tenemos la flexibilidad de indicar qué variable queremos que se muestre primero o en este caso el orden en que queremos que se muestren las variables dentro de nuestra cadena de caracteres sin importar el orden que tengan dentro del método format es decir dentro de estos paréntesis ¿cómo logramos esto? bueno vamos a colocar el número de la posición donde se encuentran dentro de este paréntesis en este caso por ejemplo nombre está en la primera posición es decir está en primer lugar y edad está en segundo lugar sin embargo algo importante de mencionar es que en programación nosotros empezamos a contar desde el número cero y en este caso supongamos que yo en primer lugar quiero mostrar el contenido del variable nombre para ello bueno aquí voy a colocar el número cero ¿por qué? porque está en el lugar o en la posición número cero en este caso edad está en la primera posición entonces aquí voy a colocar el número uno y de esta manera bueno yo en primer lugar estaría mostrando el contenido de la variable nombre y posteriormente estaría mostrando el contenido de la variable edad si yo imprimo esto en pantalla bueno obtendríamos hola Carlos tienes 22 años y aquí es importante indicar que bueno yo aquí pude haber puesto el número uno y en este lado el número cero y bueno obviamente el valor de la variable edad se hubiera mostrado en esta parte de aquí y el valor de la variable nombre se hubiera colocado o se hubiera puesto entre la palabra tienes y años nuevamente nos dirigimos a nuestro itle y vamos a realizar un tercer y último ejemplo práctico para comprender esta tercera alternativa de sintaxis que tenemos para el método format en este caso bueno vamos a comenzar o a iniciar con las variables que ya teníamos previamente que eran nombre y edad mismas que ya contienen sus valores ahora en este caso la sintaxis es muy similar a la de la primera alternativa tenemos nuestra cadena de caracteres donde tenemos algunos espacios sustituidos por un juego de llaves uno de apertura y uno de cierre donde se van a mostrar el valor de estas variables posteriormente terminando las comillas colocamos punto format un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis vamos a colocar las variables ahora mucha atención aquí en las diapositivas veíamos que no importa el orden que estén nuestras variables dentro del método format para esta tercera alternativa en las diapositivas nos indicaban que de acuerdo a la posición que yo elija dentro de estas llaves es la variable que se va a mostrar en este caso edad está en la posición cero ¿por qué? porque en programación recuerda que empezamos a contar desde cero entonces como edad está en la posición cero y yo quiero que edad se muestre en esta parte de aquí aquí voy a colocar el número cero y posteriormente nombre está en la primera posición así es que yo aquí coloco el número uno ahora vamos a guardar el programa y vamos a ejecutarlo para ver que en efecto el orden que está dentro del paréntesis del método format no importa siempre y cuando yo aquí coloque de manera correcta el orden en que quiero que se muestren dichos valores así es que presiono F5 y como podemos apreciar en efecto dice hola Carlos tienes 22 años sin embargo si yo modifico el orden en el cual quiero que se muestren por ejemplo aquí quiero que primero se muestre la variable que está en la posición número cero la cual es edad y posteriormente en esta parte quiero que se muestre la variable que está en la posición número uno la cual es nombre y guardamos el programa ejecutamos podemos apreciar que en efecto bueno primero imprimió la edad y posteriormente el nombre estas son las tres alternativas que tenemos para utilizar el método format y por supuesto poder realizar concatenación dentro de nuestros programas de una manera mucho más eficiente como siempre el código yo te lo dejo en la descripción de este vídeo para que puedas descargarlo y practiques con él y bueno por mi parte es todo si te gustó el vídeo no olvides compartirlo darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!